¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a esta retransmisión de lo que esperamos que sea un partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. ¡Este es el dibujo que va a tener el equipo, con tres hombres en ataque! Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien, siempre que se juegue con buen ritmo y hombres al viviendo sus hermanas. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremas. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento, con defensas sumadas al ataque y desnudando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡Comienza el choque! ¡Esto es un mensaje muy claro para el rival, eh! A mí no me gustaría tener que lidiar con un jugador ni para el estado de rato. Hay que entender al portero, eh, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. ¡Consiguen abrir el marcador! Ha marcado el gol que pedía la afición, y ahora su misión es defenderlo, nada más. ¡Consiguen abrir el marcador! ¡Consiguen abrir el marcador! ¡Consiguen abrir el marcador! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡El portero la manda lejos! Busca una buena jugada Mendy Y la juega hacia la izquierda De Bruyne El Manchester Vuelve atrás Abre el campo Centro de Walker Han atajado el peligro Dispara Se le ve frustrado Se le ha ido fuera Pero para marcar hay que chutar Y además a veces un tiro desde lejos Es más peligroso que uno desde la mitad de distancia Retrasan el balón Y vuelven a empezar El Manchester Trata de buscar esa chispa Stones El Manchester Domina el encuentro Tanto en la posesión como en el marcador Con un gol a favor De Bruyne Rodri Hernández Rodri Hernández Ya espería el sesón ¡Viva! 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 ¡Vol! 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 El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido bajo control En cuanto a su prueba de la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para evitar más clave contra el otro Ahora deben remontar dos goles Tiene el partido de cara ya Con dos goles de ventaja No deben correr riesgos innecesarios Busca una buena jugada Es obvio que están intentando abrir el juego Los jugadores que ocupan el centro Están intentando dejar a uno o dos defensas Fuera de sitio Cayendo hacia las bandas Por eso no paran de moverse En efecto, claro En efecto Claramente Están tratando de arrastrar al rival Hacia los flancos Así que el centro se queda vendido Habrá que ver si el contrario Muerde el anzuelo o no Dos Abre el juego a las bandas Tiene zafarse de la defensa Remata ¡Qué paradón! Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara, bárbara La bombea fuera de peligro Ha bajado muy bien a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera Capacidad de sacrificio Y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suele pasarse por alto este tipo de cualidades Pero son importantísimas Pase largo hacia adelante El Manchester Mantiene la ventaja Mientras nos acercamos Al descanso La pelota viaja Hacia la banda Bormer ¡Qué buen juego de pies! ¡Allá va el centro! ¡El portero se hace con la pelota! ¡Bormer! ¡Qué buen juego de pies! Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Dos! Seguro que acaban acordándose de ese fallo El pase no estuvo acertado, pero Termina el primer tiempo Y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% La ventaja en el marcador es de 2 a 0 Empieza la segunda parte Por lo que sabemos No se han realizado cambios en el descanso Optan por retrasar esa pelota Y ahí está el destinatario de ese pase ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota La controla 2 El cuero a la banda ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡De Bruyne! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Bormer Sterling Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado Pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien el 3x2 ¡Magnífico despeje del portero! ¡Esas no se perdonan! ¡Gran intento! ¡Me da que es fuera de juego! ¡Sí, así es! ¡Balón largo del portero! ¡Se hace con ella! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Kyle Walker! ¡De Bruyne! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Venidia, Jesús! ¡Gracias! ¡Remata de cabeza! ¡Remata de cabeza! ¡No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo! ¡Y no oportunidad de remate! ¡La estafa de maravilla! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡La controla dos! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Es Sterling! ¡Gabriel Jesús! ¡Un cuarto de hora para que finalice el partido! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué buen corte! ¡Al ser dentro del área se la jugaba! ¡La entrada ha sido limpia! ¡Menuda birria de pase! ¡Bien! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡De Bruyne! ¡Fernandinho! ¡Acaba de estrenarse como goleador en el partido! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Un nuevo envío! ¡Sí señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Retrasa! ¡Vaya! ¡No había nadie que enviar esa pelota! ¡Menudo disparo! ¡Está ahí para despejar! ¡Está haciendo de las suyas por la derecha! ¡A saber! ¡Gabriel Sexto! ¡Muy, muy desviado! Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio El Brujas trata de crear juego ¡Charles! Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? ¡Dos! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Hay cambio por parte de los dos equipos Y aparece para despejarla Y aparece para despejarla ¡Balón arriba! ¡Balón atrás! ¡Balón atrás! Aparece para alejar el peligro ¡Se acabó! ¡Está gente borda el fútbol! ¡No he visto muchos partidos mejores que este en mi vida! ¿Qué piensas de este encuentro? El Manchester ha mantenido un férreo control del encuentro en todo momento, pero vamos, control absoluto. Ha dictado el ritmo del partido a su antojo, ha subido la intensidad cuando le convenía y ha dejado sin opciones al rival. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias Maldini por acompañarnos hoy. No, gracias a ti.